Continuamos ahora con más noticias, gratas noticias y sobre todo para esta mujer. Una señora que realizaba tareas domésticas, que también realizaba tareas que tienen que ver con la pintura, con la plomería y demás, de muy bajos recursos, muy trabajadora, pero muy fiel también a sus números. Venía jugando a la poseada ya hace muchos años, a los mismos números, y finalmente este fin de semana ganó 13 millones de pesos. Y nosotros tuvimos la suerte de vender hasta este momento 7 poseadas, de las cuales 6 vendió la agencia y una vendió nuestra subagencia. Sí, se sabe que es una señora que se dedica a ama de casa. Aparte de ser ama de casa, hace trabajo de plomería y de pintura. Y comentaba en su alegría de que la suerte, esta bendición para ellos, le iba a servir para poder comprarse una camionetita para poder trabajar de plomero y pintura. Una alegría terrible, eran las 9 y media de la noche, nos cerrábamos y bailábamos y gritábamos y cantábamos. Una alegría tremenda es, la verdad, impresionante. Los números de la suerte de la señora son 17, 62, 73, 82 y 99. Son los números ganadores de una boleta fija que la viene haciendo hace mucho en esta agencia.